Esta jornada de viernes, allí va Ham, gol, 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 de la lepra, de Independiente Rivadavia, los 24 minutos, que bien le pegó el turquito Ham, la metió contra el caño derecho, nada podía hacer Bruira, señoras y señores, en Mar del Plata el que está feliz es Independiente, que con un golazo de Ham le gana 1 a 0 al Docibi. Para uno que le pega bien a la pelota quedó demostrado con ese pie derecho de Ham, que se animó, 25 metros aproximadamente, 23, 24 metros del arco, fíjate, y quizá un poco más, ¿no? 25 con este remate, excelente por parte, fíjate la comba, el arquero está cuidando su palo, la barrera, el palo por donde entra, esa pelota hace una comba realmente perfecta, muy buena ejecución de esa pelota detenida por parte de Ezequiel Ham, el desahogo... Atlanta viene para Vázquez, lo tiene Vázquez, gol, gol, gol... De Aldocibi, un golazo de Vázquez, casi 8 minutos del segundo tiempo, inclinaba la cancha el tiburón, una definición en 4K de Vázquez, la paró con el pecho, definido por encima de Gagliardo, empata el tiburón, ahora en Mar del Plata, los tenemos 1 a 1. La verdad, ante la salida de Gagliardo, que ya estaba justiciado, ahora el pase de Calegari, lo sobra a Moya, y después una categoría, una serenidad, una visión como para definir, era por arriba Vázquez, y lo hizo por arriba, sombrerito... A Becasis, iba a buscar Arce, enganchó a Becasis, se elude a Vázquez, le quedó para la zurda, le pega el arco, gol... ¡Gol! Golazo de Independiente Rivadavia, un golazo de A Becasis, a los 25 minutos del segundo tiempo, esperaba Perales, esperaba el paraguayo Arce, enganchó a Becasis, le metió un misil de zurda, no le esperaba a Bruera... Señoras y señores, un golazo en Mar del Plata, gana la Lepra, otra vez arriba, 2 a 1 frente a Nocibi. Pablo, es la tarde noche de los golazos, realmente, no puede... Decíamos en el primer tiempo que no tiene inconvenientes de pegarle con mucha precisión, tanto con derecha como por izquierda.